Nos vinimos por la ruta 9, por la autopista, por la Panamericana hasta el Senar, donde Guille Coria presentó su programa Nuestro Tenis, un programa de la Secretaría de Deportes de la Nación ahí lo están viendo en imágenes, acompañado por McAllister, por el Prezi por Cervone y por el Capitán de la Copa de 10, por Daniel Orzanic Le preguntamos al mago, ¿cómo era eso de sacarse los cortos y ponerse la ropa de civil, como dicen algunos? Bueno, la verdad que es un programa que es el seguimiento de lo que hacía Martín Massaggio Argollo como decía el Colo McAllister en la presentación por ahí también ahora la idea es potenciar ese programa sumo a mi equipo a Edu Schwan y a 8 profesionales más, profesores que lo vamos a dividir en sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y chicos, hasta 15 años vamos a estar testeando por todo el país este año vamos a visitar 9 provincias, 3 de ellas las vamos a hacer en conjunto con el departamento de desarrollo de menores, van a hacer campus de 2 o 3 días entrenamiento de tenis físico, capacitaciones para los padres, para los profes, charlas con los chicos y la verdad que está muy bueno, estoy realmente muy contento porque es algo que tenía muchas ganas de llevar el tenis a todas las provincias y la verdad que se presenta en un año que yo ya llevo 5 años con mi escuela de tenis trabajando con chicos y poder formar un equipo e ir visitando cada provincia e ir testeando a todos los chicos, la verdad que está bueno y ojalá que le puedan sacar ellos el mayor jugo posible si, es un proyecto muy lindo que Guille me da la oportunidad de estar en el staff de él para participar en nuestro tenis bueno, como ya saben es desarrollando el tenis, Guille quiere hacer una muy buena base de 8, 10 y 12 años trabajar muy fuerte con esos chicos que son el futuro del tenis de Argentina y bueno, es un proyecto que me apasiona muchísimo ir conociendo lugares a los chicos ir transmitiéndole toda la experiencia que tiene Guille, yo y bueno, todos los entrenadores que están en el staff son de gran calidad, entonces todo lo que podamos transmitir y hacer un buen revelamiento para entregarle a la asociación argentina de tenis o a las federaciones de cada provincia para ver que es lo que se ve que haya que mejorar y bueno, en eso va a consistir el trabajo y bueno, estoy muy contento de pertenecer va a ser un tenis más a los chicos que compiten, que juegan torneos G4, G3 ya de por sí los chicos que están dentro de los mejores rankeados del país de cada categoría ya son más seguidos por ahí por la asociación argentina de tenis por ahí este programa es abarcar más a todos los chicos por ahí vamos a ir a Salta y tenemos chicos que están dentro de los 4 primeros del país en categoría y por ahí un chico que está a 200 del país entonces testear a todos los chicos que están en la región, de la zona que la asociación argentina de tenis tenga una base de datos ir siguiéndolos y también que se sientan los chicos que compiten, que juegan en el tenis que se sientan seguidos y vistos porque nadie te dice que tenés que estar dentro de los mejores de cada categoría para poder ser el día de mañana un gran jugador porque ha pasado que muchas veces el jugador se destapa o pega el salto cuando tiene 18, 19 años y por ahí no tuvo una buena carrera en los juveniles así que la idea es ir a visitar a todos los chicos se va a hacer una convocatoria a través de cada federación que van a convocar a los chicos y ir testeándolo, ir viéndolo, ir dando consejos a los profes, ir intercambiando ideas también, aparte de los 8 profesionales, 9 profesionales que tengo en mi equipo la idea por ahí es ver si sumar también a ex jugadores que estén ahí disponibles, ir sumando a bastante gente ¿Somos varios compañeros de tu grupo? Somos varios, está Romina Puglia Guarneri que es una chica de San Juan que ella se dedica también mucho a Sub-10 está Fer Vilches, está Nacho Ascenso Martín De Semone está mi papá también que se va a encargar también la parte de Sub-10 Edu Juan, listo y yo y esos son los que vamos a estar fijos y Bruno Colauti, un profe de físico también que nos va a estar acompañando y después la idea es sumar, como te dije, en algunas provincias a otros jugadores o con el campus acá en Buenos Aires también sumar a ex jugadores y a otros profesores Todo el tenis pasa por Tenis Sports el único informativo de tenis Es hincha de River, pero igual lo vamos a entrevistar acá en Tenis Sports Palito, ¿cómo va? Muy bien, y orgulloso de hincha de River Escúchame, ¿por qué no? Bueno, vamos a hablar de tenis hoy el fútbol lo vamos a dejar un poquito de lado contanos un poco cómo toman esta incorporación de Guillermo Coria a la AT en este programa Nuestro Tenis Mira, la verdad que para nosotros estamos muy contentos es una iniciativa muy muy buena y en realidad me parece muy buena iniciativa de parte de la Secretaría de Deportes porque si bien antes ya tuvimos otros programas los programas ahora se hacen conjuntamente y eso realmente a nosotros nos ayuda desde el punto de vista que podemos participar, podemos colaborar y la verdad que con Guille tenemos una relación increíble muchísimos años, aparte de la relación personal que tiene uno ahí me toca ser dirigente en este momento pero tengo una relación maravillosa con Guille y la verdad que él se puede incorporar y amalgamar con todo el trabajo nuestro equipo de desarrollo manejado por Daniel Orzani que es maravilloso porque significa que el tenis tiene que estar unido y del mismo lado y todos tirando al mismo lado y eso va a ser muy ventajoso para el tenis y para los chicos Está bueno que los ex jugadores que han sido jugadores top se incorporen al desarrollo del tenis ¿Tienen pensado en alguna figura más? Mira, la verdad que nosotros estamos hablando con todos estamos tratando de de acercar a todo el mundo lo que pasa es que cada uno está con sus tiempos algunos han optado por otra actividad profesional otros todavía no están en condiciones de desarrollar proyectos pero la verdad que la idea nuestra es que poder acercarlos a todos porque tenemos un montón de ex jugadores que han hecho muy grande al tenis argentino y la verdad que es una pena no tenerlos trabajando, colaborando y pudiendo opinar sobre hacia donde tiene que ir el tenis Palito, a un poco más de un año de haberte metido a full en la AT con una participación diaria si se puede decir ¿Cuál es el balance que haces de toda esta gestión nueva de ustedes? Mira, el balance para nosotros es muy positivo o sea, hemos tenido la posibilidad de gestionar de otra manera consideramos que está siendo una forma de gestión muy abierta muy de coparticipación se ha dado mucha importancia también al interior y la verdad que estamos muy contentos creemos que hay muchas cosas por cambiar y por modificar porque evidentemente en un año no se cambian estructuras o ideas de muchos años pero lentamente creo que la Argentina está atravesando un proceso de cambio en muchas instituciones mirá lo que pasa en la AFA la nuestra es bastante parecida también y creemos que que todo es a favor de que vaya mejor para el tenis y que tengamos más chicos jugando que los chicos tengan más chances de poder acceder al deporte más gente participando más gente practicando este deporte la verdad que estamos muy contentos Palito, la última con este regreso aparentemente saludable de Juan Martín y que está bien de la mano ¿se abre una puerta para que juegue la Davis en Italia? Mirá, eso nunca se sabe porque en realidad lo que nosotros aspiramos es que Juan Martín pueda estar volviendo como está volviendo que pueda poder desarrollarse en el deporte que a él le gusta como lo hizo siempre y después será una decisión de él y del capitán y de que esté de acuerdo yo creo que él está con ganas de participar del equipo de Copa Davis pero va a depender de los momentos de las situaciones y de las condiciones que se encuentre él bienvenido sea que así sea pero tampoco nosotros estamos tan obsesivos detrás de que tenga que jugar tenga que jugar él dirá sus tiempos manejará sus tiempos junto con Dani que es el capitán